La TV, tu gente, tu canal. ¿Qué llevan? ¿Cómo la programaron? ¿Y si van a ir a otros lugares? Pues, buenos días a todos. En primer lugar, pues, como Municipalidad de Santa Catarina Mita, a través de la Oficina de Servicios Públicos, ¿verdad? Oficina Forestal, Brigada Forestal y PMT, pues se ha coordinado esta actividad que se basa en mejorar un poco el ornato, ¿verdad? Estamos retirando todo el exceso de monte que hay en todas las banquetas y aceras del municipio, ¿verdad? Y, pues, el día de hoy vamos a estar en todo el pueblo. Vamos a agarrar principalmente las calles principales, ¿verdad? A la redundancia. Importante, Alexis, también que la población pueda ayudar también a mejorar y a mantener la limpieza, no tirando basura en las calles. Sí, exacto, porque sabemos, pues, que una, un pueblo limpio, pues, es tarea de todos, ¿verdad? Todos podemos poner de nuestra parte, no depositando la basura en la calle, siempre guardarla y, pues, mantenerla en un bote de basura. Pues, el tren de aseo pasa casi todos los días, ¿verdad? ¿Esto va a estar en todo el casco urbano hoy? Dependiendo cómo, cómo vayamos el día de hoy, pero sí tenemos programado hacerlo en todo el casco urbano. ¿Cuéntanos con un buen número de personas, voluntariados que están trabajando acá? Sí, contamos con los integrantes de la brigada, que son ocho, equipo de PMT que nos está apoyando y oficina de servicios públicos que también nos está apoyando, ¿verdad? Gracias, Alexis. KTP, tu gente, tu canal.